Bien, para eso habría que pensar cómo se constituye una tarifa eléctrica, que tiene cinco tramos o cinco componentes. Los dos primeros, cuyos valores o sus precios los fija Nación, tienen que ver con el costo de la energía y con el transporte hasta la puerta de la provincia. Esos valores por la quita de subsidios de los últimos dos años, sabemos bien que han aumentado de manera sensible. Después viene un tercer tramo, que es el servicio que presta la empresa provincial de Córdoba, la EPEC, que consiste en la transmisión desde la puerta de entrada a la provincia hasta la puerta de cada localidad. Eso se llama transporte provincial o subtransmisión, como llamamos técnicamente nosotros. Y luego se suma el cuarto componente, que tiene que ver con el valor agregado de distribución. Eso lo hace la cooperativa o la propia EPEC, depende de la jurisdicción. Y por último las tasas y los impuestos, que ya hablamos bastante hace unos días, cuando el gobierno también buscó limpiar las tasas y ponerle un tope de hasta el 10% a lo que eran las tasas municipales. Entonces, en la medida que ahora implementó el Poder Ejecutivo y la empresa provincial, es una disminución del 35% del valor de transporte, ese trámite del medio, el número 3. Y ese valor de reducción del transporte se traduce en la tarifa final en una reducción de entre el 8% y el 12% para el usario residencial, digamos. Esa sería un poco la explicación técnica del enorme esfuerzo que se hace en el tramo de transporte y que se ve reflejado entre un 8% y un 12%. Nosotros que no estamos directamente con EPEC, sino con una cooperativa, como muchos del interior de la provincia, entonces estaba diciendo usted que podría ser entre el 8% y el 12% de disminución. Para el usuario final, la cooperativa, como debe abonar el servicio de transporte a la cooperativa, le significa, sobre el valor de transporte, una reducción del 35%. Pero en la composición de la tarifa, ese 35% en realidad es aplicable a un 30%, aproximadamente, a un 25%, porque estos tramos se van sumando, digamos. Entonces, el usuario final va a terminar pagando entre un 8% y un 12% menos. Bueno, ¿y esto qué fecha estaríamos hablando? ¿Cuándo lo van a notar los usuarios? Va a pasar un... supongo que un tiempo de aproximadamente dos meses, porque en realidad nosotros siempre pagamos las tarifas sobre energías ya consumidas, hace dos meses, o por lo menos hace tres meses o un mes. Entonces, hasta que esto quede reflejado, después de que ARCEP dicte la resolución correspondiente y se aplique efectivamente a las tarifas, supongo que pasarán algo así como dos meses. Bueno, Ingeniero, ha sido muy claro para que lo podamos entender entre nosotros aquí, en el interior de la provincia, y bueno, es una muy buena noticia, ¿no? Todo lo que hoy en día está subiendo todos los servicios y las cosas en la canasta familiar, que alguien te diga que va a bajar algo, es una muy buena noticia. Es una buena noticia y yo creo que hay que comprenderla en el marco de un desafío más profundo que está llevando la provincia adelante, y que tiene que ver con cambiar el marco regulatorio del sistema eléctrico. Este proceso lo estamos compartiendo y lo estamos llevando adelante con el sistema cooperativo, con la EPEC, con las cámaras empresariales, es decir, con todos los actores que de alguna u otra manera están directamente vinculados al mercado eléctrico. Y lo que se busca son tres puntos fundamentales. Unificar toda la normativa que existe, ir caminando hacia una tarifa de eficiencia que sea única en toda la provincia, muchos sabemos que en distintos puntos de la provincia se pagan tarifas muy dispares o distintas, por lo tanto estamos intentando iniciar un recorrido para pagar una única tarifa a nivel provincial de acuerdo a la tipología de usuarios. Y el tercer punto de este proceso desafiante es abrir las puertas a las nuevas tecnologías que van a cambiar toda la lógica de cómo hoy vemos y entendemos a la energía, a su consumo y a su generación. Porque, por poner solamente un ejemplo, en el segundo semestre ya como usuarios podremos optar por generar parte de nuestra energía para autoconsumo e inyectar si hay excedentes a la red. Solo por poner un ejemplo, junto a los automóviles eléctricos que ya están llegando, la telemedición que nos va a permitir saber a cada momento cuánto estamos consumiendo, ver sistemas prepagos de energía para colaborar con la administración del consumo de la energía, bueno, una serie de herramientas que van a empezar a aparecer y que es necesario prepararse para ese proceso y para poder aprovecharlo. Entonces, estas medidas que se van escuchando y estas discusiones tienen que ver con ese camino que se ha iniciado.